¡Bienvenida! ¡Y yo le pregunto a alguien que le quitaría de aire! ¡Ajá! ¡Y yo le pregunto a alguien que le quitaría de aire! ¡Ay, no he dicho nada de aire! ¡Ay, no he dicho nada de aire! ¡Y yo le digo, que no lo he dicho nada de aire! El que manda a la división de aire, se va a la división de aire, hablas con Leal, y Leal te gusta por internet, es formal, ¿vale? Y tú, ¿por qué he quitado un puto de lecóster a una puta Sánchez de mierda en una jovenería, hermano? Y se han cabrías, ¿no? A ver, lo he quitado, claro, pero yo le he dicho a Mando, yo se lo quitaba, y me ha dicho a ella, la última, quítame el helicóptero. Se lo he quitado, ya está. Se lo he quitado, un consejo. Ah, pero bueno, que...